Prepararnos por darnos ese servicio, pero también guiarnos a poder alabar a Dios, poder tener un tiempo para cantar a su nombre, para poder cantar las maravillas, para poder cantar lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Así que, gracias por el servicio que nos dan cada domingo. Bueno, buenos días a todos. Y hace algunos fines de semana que no los veo a muchos, no me aparté, no me fui a otra iglesia, sino que estaba con COVID, esta Omicron está haciendo desastre, está contagiando a un montón de personas, nos vamos rotando, esta variante casi inesquivable, ¿no? Que nos está pegando a todos, algunos ya pasamos, otros están pasando, así que aprovecho también para saludar a los que están en casa, a los que están en enfermedad. Oremos por cada uno de ellos porque, bueno, no es lindo, estar pasando por un momento de enfermedad, está bueno poder descansar y poder quedarse en casa y aprovechar un poco el tiempo, pero no cuando estás enfermo, ¿no? sino que es un momento en el que no es sencillo de pasar. Así que les mandamos un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos están mirando, desde casa a todos los que están con enfermedad. Y en esto que estuvimos enfermos, la verdad que fue algo muy lindo ver el amor de muchos de ustedes, ver cómo nos mandaban mensajes, cómo nos ofrecían su ayuda por si necesitábamos algo. La verdad que quiero agradecerle, cada uno de ustedes sabe, los que escribieron, los que mandaron mensajitos, pero algo muy lindo y muy especial para mí fue todos aquellos que me escribieron diciendo que estaban orando por nosotros y que nos estaban acompañando en ese momento que nosotros estábamos pasando de enfermedad, ¿no? Si bien la verdad que, bueno, no la pasamos tan mal o tan grave como quizás otros la pasaron de que estuvieron internados o estuvieron con complicaciones más complejas, la verdad que fue muy lindo igual estar acompañado con las oraciones de muchos de ustedes. Entonces quería agradecerles también y pensar en qué importante, ¿no? Que es la oración, el hablar uno por otro, el acompañarnos, el sostenernos, el interceder. La Biblia habla muchísimo de eso y justamente hoy toca acerca de una parábola que habla de eso. Estamos viendo, no sé si recuerdan una serie que se llama Las parábolas de Jesús, este es el cuarto domingo, ¿sí? Ya estuvimos viendo la parábola de la oveja perdida con Leíto el primer domingo del año. Después Miguelo nos habló acerca del rico insensato, ¿no? Y también Dani el domingo pasado nos hablaba acerca de la parábola de los odres y de cómo, no sé si se acuerdan, que tenía que el vino nuevo ir en los odres nuevos y explicaba ahí todo lo que se trataba de eso. Este es el cuarto domingo y, como te decía, las parábolas de Jesús, ¿no? Ya nos dieron una introducción, ya sabemos lo que son las parábolas, ¿no? Nos explicaban los predicadores anteriores que las parábolas eran historias en las cuales Jesús ilustraba una realidad, una verdad doctrinal, con una historia quizás un poco más sencilla. Entonces, uno de los objetivos de la parábola era ilustrar y explicar de una manera que se haga más entendible a los oyentes. Pero, ¿sabés qué? Este no era el único objetivo de la parábola. Y va a ser algo un poco contradictorio, y lo voy a explicar, pero, ¿sabés qué? El objetivo de las parábolas también era que algunas personas no entiendan. Entonces, vos quizás decís, ¿cómo? ¿No era para explicar o era para que no entiendan? No, era un doble propósito. Y el problema no estaba en la parábola, o el problema no estaba en el que la explicaba, en este caso, en el que la contaba, que era Jesús, sino en los oyentes. Si íbamos allá a Mateo, acompáñame en un cachito a Mateo 13, que va a hablar un poquito de esto. Ahí habla de la parábola del sembrador, la cual no vamos a ver, pero vamos a solamente leer una cosita, porque eso la vamos a ver más adelante. Y dice en el versículo 10 de Mateo 13, que entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene les irá quitado. Por eso, les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos lo que dijo el profeta Isaías, de oído irés y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y ahí Jesús le va a decir que el propósito de la parábola era que algunos entiendan, pero que otros no entiendan. Y como te decía, el problema no estaba en Jesús ni en las parábolas, sino en las personas que escuchaban, en los corazones de las personas. Y no vamos a desarrollar esto, vamos a hablar de otra parábola, pero sí quiero que tengamos en cuenta algo hoy. Que siempre va a depender del terreno en el que caiga, justamente de ahí hablaba, ¿no? Esa parábola que la vamos a ver más adelante. Siempre va a depender el fruto del terreno donde caiga la semilla. En este caso, el fruto va a depender del terreno donde caiga la palabra de Dios. Así que quiero animarte en este momento a que puedas preparar ese terreno, a que puedas preparar tu corazón, a que puedas pedirle a Dios que prepare tu corazón para escuchar su palabra, y para que la palabra de Dios hoy en tu vida genere un fruto, genere un cambio, haga algo. Porque la verdad es que es bueno poder venir a la iglesia, y es bueno poder venir cada domingo y tener un fruto entre hermanos, pero la verdad que no es el único propósito. Venimos acá a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Venimos acá a la iglesia a aprender de Él, y a que nuestras vidas sean transformadas por su palabra. Así que si todavía no lo hiciste, si todavía no oraste en el día de hoy, o todavía no le pediste al Señor que prepare tu corazón, quiero animarte que en este momento puedas hacerlo. Porque esa parábola que vamos a ver hoy, la enseñanza de Jesús, puede ser que transforme tu vida, o puede ser que simplemente caiga en un corazón que no está preparado, y que no haga nada. Que esa semilla no haga absolutamente nada, no genere ningún cambio, y hoy perdimos el tiempo que dure esta prédica. Así que vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Te quiero animar a que puedas hacerlo ahí en tu silencio de tu corazón, y puedas decirle cortito al Señor, Dios, habla a mi corazón, transformá mi vida. Te pido que en esta mañana, Señor, puedas hablarnos a cada uno de nosotros, y que podamos salir transformados por tu palabra. Dios, ayúdanos a aprender, pero también a poner en práctica todo lo que escuchemos hoy, Señor. Bendice este tiempo en tu precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como te decía, vamos a ver una parábola justamente que habla de la necesidad de orar. Es la parábola de la viuda y el juez injusto, que está ahí en Lucas, capítulo 18, versículo 1. Empieza ahí la parábola. Y como también nos explicaban los predicadores anteriores, es muy importante entender el contexto de la parábola, porque la parábola tiene un propósito, está dirigida hacia un grupo particular, que era el que los estaba escuchando en ese momento, pero también tiene aplicaciones para nosotros. Entonces, me gustó ponerle, a pesar de que la Biblia dice la parábola de la viuda y el juez injusto, me gustó poner este título porque es eso el propósito de esta parábola, la necesidad de orar. Eso está ahí en el versículo 1 de Lucas 18. Ahora voy a buscar acá mi Biblia. Ahora sí lo podemos leer. Lucas 18, versículo 1, dice, También se refirió Jesús, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, ame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderlos? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallarás fe en la tierra? Esta es la parábola y una pequeña reflexión que nos da Jesús al terminar la parábola. Y ahora, no sé si llegás a leer ahí, pero como te decía, la Biblia, a lo largo de la Biblia, se habla mucho de la importancia de orar, de la necesidad de orar, y lo importante que es esto para nuestra vida como cristianos. Ahí Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice la oración eficaz del justo puede mucho. También Salmos, dice que ahí el salmista decía, tarde, mañana, día, noche, todo el tiempo y va a estar clamando, llorando y pidiendo al Señor. También ahí Mateo nos da un ejemplo y nos dice el Señor Jesús ahí que si tu hijo o alguien que vos querés te viene a pedir algo, vos le vas a dar eso que necesita, ¿no? y cómo no Dios nos va a dar a nosotros cuando nosotros le pidamos lo que necesitamos. También Primera de Juan dice que tenemos confianza en que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y no solamente que nos oye, sino que tenemos la oración que le pedimos y pedimos conforme a su voluntad. Estos son algunos versículos, solamente los quise poner ahí, si querés, si estás anotando o querés verlos. Esto habla un poquito de la Biblia acerca de la necesidad de hablar y hay muchísimos más versículos. Pero como te decía, hoy vamos a ver un poco la parábola esta que está en Lucas. Pero primero vamos a ver el contexto, ¿sí? El contexto, justamente, son los versículos que están antes, los versículos que están después, lo que está pasando. Y el versículo, el capítulo 17 de Lucas, ahí en el versículo 20, específicamente, va a empezar a hablar de la venida del reino, ¿sí? Y da toda una explicación de la venida del reino porque dice que unos fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Pero después, dice que dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y ahí habla que como el relámpago se verá en todo el mundo, que sale de un extremo y se va a otro extremo, que se ve en todo el mundo. Y habla un poco de lo difícil que va a ser ese momento para las personas que estén cuando venga. Fijate que, bueno, va a decir muchas cosas, ¿no? Que era como en los tiempos de Noé, que la gente no se lo esperaba. No se esperaba que venga la lluvia la gente que vivía en el tiempo de Noé. Sin embargo, vino la lluvia y murieron todos menos la familia de Noé. También va a comparar con Lot, que dicen que la gente comía, bebía, se casaba, hacía su vida completamente ajeno a lo que quería Dios. Y sin embargo, cayó el juicio de Dios y toda esa gente murió menos Lot y su esposa en ese momento y sus dos hijas, ¿no? Entonces, así dice que el Señor va a venir cuando la gente no se lo está esperando. Y termina ese pasaje y dice, respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Ahora, fíjate qué imagen, ¿no? De muerte, de tristeza, que dice, donde estuviera el cuerpo, así se juntarán las águilas. Las águilas, las aves rapaces se juntan donde hay un cadáver. ¿No? Y así es la situación en la que él termina de explicar toda esa venida del Hijo del Hombre. Y en esto, entonces, después le dice, también. Fíjate que está adaptado con lo que viene diciendo, ¿no? Porque empieza diciendo, también les refirió Jesús una parábola. O sea, que está conectado con lo que venía antes. Entonces, ese también quiere decir que viene hablando en ese contexto de la venida del Hijo del Hombre. Y a lo último, cuando termina la parábola, dice ahí en el versículo 8, os digo que pronto les agarrá justicia y vuelve a mencionar, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora, este es el contexto, ¿no? En este contexto, cuando ellos estaban pensando en la venida del Hombre, él les dice en la venida de Cristo, nuevamente, en la venida del Reino, dice que él les refiere esta parábola de la importancia de y la necesidad de orar siempre. Ahora, me gusta esa palabra porque dice la necesidad. Fíjate que no dice ni siquiera el privilegio. Si bien es un privilegio que podamos orar y podamos hablar con Dios, es una necesidad que nosotros podamos orar. Es algo que vos y yo, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin orar, sin tener tiempo con Dios. Es imposible, si no tenemos una relación con él, vivir como él quiere que vivamos. Pero en esta parábola aparecen algunos personajes. En este caso, dos. Un juez y una viuda. Y no sé qué imagen te viene a la cabeza cuando pensás en un juez. A mí se me viene algo así, quizás. Un juez, y se me viene cualquier imagen a la cabeza de cualquier tipo de juez. O quizás, como si conoces un poquito de la Biblia y estudiaste, se te venga esta imagen, ¿no? El Gran Sanedrín. ¿Y qué es el Gran Sanedrín? El Gran Sanedrín era un grupo de religiosos, de fariseos, de personas muy estudiosas de la Biblia, judíos, que lo que estas personas hacían en un grupo de entre 21 y 23, dice, hasta 70 jueces, que lo que hacían era juzgaban al pueblo según las leyes de Dios. Estas personas temían a Dios, si bien tenían algunos problemas ahí en sus corazones, Jesús lo va justamente a juzgar y a decir muchas cosas a lo largo de su vida en la tierra, pero estas personas no están hablando de esta parábola, porque dice que esta parábola era un juez que ni temía a Dios ni temía a hombres. Y estos justamente temían a Dios, si bien lo buscaban de la manera incorrecta, temían a Dios, y también temían lo que pensaban las personas. Pero este juez particularmente dice que no temía a Dios y no le importaba a hombres. Era una persona que no le importaba a nada. También había un sanedrín menor, que estaba en las ciudades que eran un poquito más grandes, había un grupo más pequeño de un sanedrín, que lo que hacían también era juzgar a las situaciones menores que no eran tan complejas y que no había necesidad de llevarlo al gran sanedrín que era compuesto por esa cantidad de grupos. Pero como te decía, tampoco estaba hablando de estos jueces, Jesús en esta historia, sino que estaba hablando de un juez romano. Los jueces romanos lo que justamente hacían eran puestos por Roma, tenían la autoridad de Roma y el respaldo de Roma, y lo que hacían era defendían los intereses del César y juzgaban al pueblo. Roma era un imperio grande, entonces los judíos eran parte del imperio de Roma, parte del gobierno de Roma. Y no sé si te acordás, pero en un momento ahí dice que el sanedrín justamente, si bien era corrupto y si bien buscaba muchas cosas para su beneficio personal, el sanedrín no pudo darle muerte a Jesús. Si bien idearon ellos todo para que Jesús muera, ellos no sentenciaron a muerte a Jesús. Los que sentenciaron fueron los romanos, por eso es que van a Pilato, Pilato lo dice que ahí lo entrevista, le hace unas par de preguntas a Jesús, y dice, no haya nada digno de muerte que haya hecho. Y ellos se lo llevaron y decían, sí, es digno de muerte, hay que matarlo, y acusaban y hacían un montón de cosas para que el pueblo también pidiera la muerte de Jesús. Pero no pudieron ser el sanedrín, los judíos, si bien ellos idearon todo, ellos no fueron los que dictaron la ley para que lo maten a Jesús, sino que él, en este caso, o el pretorio, Poncio Pilato, dice que por querer agradar a la gente, dice que condenó a Jesús a muerte porque el pueblo le estaba pidiendo eso. Pero este juez en particular, ahí está la palabra en el original, dice que se decía así, Dijané Gezeroth, ahora tiene un propósito esto que puse acá, significaba juez de falta. Y lo que hacían ellos, justamente como te decía, juzgaban según la ley romana. Y este no temía a Dios, no le importaba lo que Dios pensaba, no le importaba la ley judía, sino que juzgaba según sus propios propósitos. ¿Por qué digo esto? Porque dice que no le importaba a hombre tampoco. No le importaba a la viuda, ahora esta viuda estaba pasando por un momento difícil y a él no le importaba, no se le movía un pelo. Dice que a la viuda venía y a él no le importaba, no tenía cero compasión por esta persona que no tenía nada. Era una persona que no le importaba a Dios y tampoco le importaban los hombres. Entonces podemos decir que violaba los dos principales mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. Bueno, esta persona, los dos primeros mandamientos se ve que nunca lo escuchó o por ahí lo escuchó y no le importaba para nada. Porque como te digo nuevamente, no temía a Dios ni temía a hombre. Pero no solamente eso, sino que sabés que era una persona completamente amoral. No tenía ningún problema en reconocerlo. Fíjate ahí, hay un soliloquio, una que como que habla consigo mismo. Dice, en el versículo 5, no, en el versículo 4, dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, dice, él pensaba y él sabía que no temía a Dios ni a hombre. O sea, él mismo lo reconoce. Y no tenía ningún problema en reconocerlo. Era una persona completamente amoral, sin moral, quiere decir amoral. Los judíos le hacían, hay un historiador de esa época que se llama Josefo, que habla mucho de lo que pasaba y habla de que los judíos en ese momento le cambiaban una sola letra a la palabra esta, Diyané Geserot, y le decían Diyané Geserot, que lo que significaba era juez corrupto. Le cambiaban una sola letra y hacían un chiste y en vez de decirle al juez hacían un juego de palabras y decían en vez del juez de falta, él era de juez corrupto, porque era una persona que no solamente el juez de esta historia, sino que los jueces en general eran jueces corruptos que recibían soborno para atender los casos y decidían ellos a qué juzgar. No había muchas personas que necesitaban justicia y ellos decidían según su parecer y según quien también le traía ahí una cometita para poder atender su causa. Interesado solamente en su bienestar, en su beneficio personal, parecía ser implacable. Aparentemente cuando comienza la historia parece que este juez era implacable, no le iba a mover nada porque no le importaba nada. Entonces nada de lo que pasara lo podía llegar a mover. Es interesante que Jesús usa este tipo de persona completamente malvada para enseñar una verdad bíblica. Dani nos decía el domingo pasado no todo lo que está en la parábola representa algo. En este caso lo que va a hacer Jesús va a hacer una comparación, va a usar algo completamente contrario para explicarnos una verdad. Jesús no es como este juez, Jesús no es nada que ver a este juez, sino que él quiere escucharnos. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Usa a este juez de esta historia la cual ellos conocían mucho, a este tipo de juez porque era con los jueces con los que vivían para explicarnos una verdad. Pero hay otro personaje en la historia y es la viuda. La viuda generalmente no solamente significaba que había perdido a su marido, sino que las viudas de las cuales habla la Biblia muchas veces son esas personas que están solas, que no tienen hijo, que no tienen pariente. Esta era esa clase de mujer porque déjame contarte que las mujeres no podían ir al juzgado, no podían ir delante de los jueces, estaba prohibido por la ley romana, al menos que no tuviera quien la representase. Esta mujer justamente va a ella porque no tenía aparentemente marido, como lo dice ahí, pero tampoco tenía ningún hijo, ningún hermano, ningún pariente cercano, ningún vecino, nadie que pudiese interceder por ella. Estaba completamente sola. pero no solamente eso, sino que estaba en una situación injusta. Nos va a decir esta historia que venía y le pedía justicia por su adversario. O sea, ¿por qué? Porque había tenido una situación injusta. Pero es interesante porque no pedía ningún trato especial por ser viuda. Ella podría haber reclamado que por estar sola necesitaba un trato especial, pero ella no reclamaba eso, simplemente reclamaba justicia delante de este juez. Y como te decía, la Biblia generalmente representa a la viuda como el sector que no puede devolverte nada, que no tenía nada, el sector más carenciado, más bajo de la sociedad. Por eso Santiago en su libro va a decir que la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos porque eran personas que no le podían devolver nada. Claramente, esta viuda al no tener nada no tenía ningún tipo de manera de llamar la atención del juez. Porque no tenía plata para pasarle y no tenía nada para hacer para que el juez atendiera su causa. Sin embargo, esta viuda no se rindió. Su caso parecía no tener ningún tipo de futuro prometedor. Parecía que estaba perdido. Su caso aparentemente no tenía manera de ser solucionado porque al juez no le importaba, ella no tenía nada para ofrecerle y esa era la situación de la viuda. Esta palabra cada vez que aparece en la Biblia me encanta porque cambia toda la situación. La palabra está pero cambia la situación. Siempre viene hablando de una manera en muchos versículos de la Biblia y dice pero y cambia completamente la historia. Te viene diciendo algo y nosotros cuando usamos el pero también cambiamos la historia. Usamos el pero para cambiar lo que venimos contando. Es como un quiebre para decir esta es la situación, esto es lo que te estoy contando pero empezamos a contar otra cosa distinta. Y esto justamente es lo que usa acá Jesús esta palabra pero para explicar que la historia en un momento cambió. ¿Qué pasó? La situación cambió de su rumbo. Esta viuda dice que venía de continuo. De continuo. ¿Qué quiere decir esa palabra de continuo en el original? Es la palabra eistelos que lo que quiere decir es hasta el final para siempre. Eso es lo que significa la palabra esta. Dice que esta viuda aparentemente estaba dispuesta a ir hasta el final. Estaba dispuesta a hacer ese reclamo para siempre y no tenía ningún signo ninguna señal de que iba a desistir en algún momento de pedirle al juez. La expresión no sea que me agote la paciencia de continuo también ahí en el original es la se escribe así up pais y lo que significa es dar un golpe certero debajo del ojo. Esta es la única palabra la única parte de la Biblia en la que aparece mencionada por Jesús. Después Pablo va a hablar en un momento que dice que él no golpeaba el aire sino que daba como un golpe certero y que golpeaba su propio cuerpo y la palabra que usa ahí es esta misma palabra que lo que quiere decir es una palabra que se usaba en el boxeo lo que quiere decir es dar un golpe certero debajo del ojo como noquear. Entonces lo que va a decir el juez va a decir no sea que esta viuda me noquee por decirlo de alguna manera noquee mi paciencia agote mi paciencia porque aparentemente no se iba a cansar esta viuda de reclamar y reclamar y reclamar él todavía no cambió su corazón y aparentemente no lo cambia en toda la historia no cambia su temor a Dios no cambia su temor a las personas sigue sin importarle nada se importaba a sí mismo pero lo que cambió fue que dijo como esta viuda me es cargosa por decirlo de otra manera voy a concederle justicia porque la situación esta se le estaba poniendo difícil de llevar ¿no? ¿cómo aplica esta historia a nosotros? ¿sí? porque esta historia está bien se la dijo a los discípulos dice que en ese momento le estaba hablando a los discípulos pero ¿cómo eso hoy nos sirve a nosotros? déjame ver ahí el versículo 6 y 7 de Lucas 18 dice concluyendo con la historia dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y él hace una pregunta a los oyentes ¿no? le dice ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿se tardarán en responderles? ¿no? Dios nos dice si este juez para que nosotros nos hagamos la idea de la historia si este juez siendo corrupto que no le importaba a las personas que no le importaba a Dios que no le importaba nada le respondió a esta viuda que lo estaba molestando ¿cuánto más dice Dios esa palabra escogida es favoritos significa Dios no le va a responder a las personas a las que ama a sus hijos cuando clamen a él día y noche ¿se tardarán en responderle? ¿no? y quizás para nosotros decimos Dios por mucho tiempo no me contestó una oración pero los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros ahí Dios no quiere tardar en responderse Dios nunca llega tarde lo que significa esto es que Dios con su respuesta nunca llega tarde Dios responde siempre a tiempo no responde temprano no responde tarde Dios llega a tiempo lo que nos quiere enseñar Dios acá es que cuando nosotros le pedimos constantemente él no responde a tiempo no llega tarde no va a tardar en responder la oración que nosotros le pidamos cuando sea algo justo obviamente él siempre nos va a responder con justicia cuando nosotros clamemos pero ¿sabes qué? bueno hay otro versículo que lo leíamos al principio que habla un poquito de esto ahí en Mateo 7 que dice si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas como Dios no les dará todas las cosas que necesiten no y esto es una idea un concepto que se repite a lo largo de la Biblia Jesús nos dice y nos da la promesa de que cuando nosotros nos pidamos le pidamos a él él nos va a responder lo que el pueblo de Dios desea y espera justamente es que Dios le responda le haga justicia a sus hijos eso es lo que nosotros esperamos y eso es lo que Dios nos promete pero lo que Dios requiere es que clamemos a él día y noche porque justamente a eso vino cuando nosotros predicamos cuando compartimos el evangelio decimos que la relación estaba rota por el pecado y ¿qué hizo Jesús? vino a restaurar esa relación que había roto el pecado por eso es que pagó la culpa del pecado la pagó él y eso es lo que vino a hacer Jesús y la oración lo que hace es mantener esa relación con él y para eso vino Cristo para restaurar la relación que se había roto por el pecado Cristo vino para eso para que nosotros podamos tener acceso a él para hacer un camino al padre para eso vino Cristo para morir por nuestros pecados y restaurar la relación que se había roto por el pecado pero ¿por qué no oramos nosotros entonces? si a eso vino Cristo a eso vino a que nosotros podamos tener acceso al padre y lo tenemos tan sencillo como poder decirlo ¿no? tan sencillo como eso pero ¿por qué no oramos? bueno a mí yo puse ahí algunas cositas quizás a vos se te ocurran más pero yo puse algunos ejemplos de por qué no oramos en primer lugar porque pensamos que no necesitamos de Dios pensamos que nosotros podemos resolver las cosas por nuestros propios medios ¿no? pensamos que total ¿para qué voy a orar? si no necesito orar no necesito que Dios me conteste alguna oración ¿para qué voy a orar? pero acá Dios dice que Jesús nos enseña que es necesario orar Pablo después más adelante va a decir orar en todo momento orar siempre dice ¿no? y nosotros como hijos de Dios necesitamos orar pero muchas veces no oramos porque pensamos que no necesitamos orar fíjate esta palabra necesidad lo pone necesitamos como el agua necesitamos como el aire necesitamos como el oxígeno porque esas cosas necesitamos para vivir nosotros como hijos de Dios necesitamos orar para poder vivir la vida cristiana ¿sabes por qué también oramos? porque buscamos cosas distintas muchas veces entonces ¿cómo vamos a orar pidiéndole algo a Dios si nosotros estamos buscando algo distinto de lo que Dios quiere para nosotros? entonces ¿por qué vamos a orar si no me interesa lo que quiere Dios? me interesa lo que quiero yo entonces muchas veces no oramos también porque no nos interesa lo que quiere Dios buscamos algo distinto estamos más preocupados por las cosas de este mundo fíjate que en este contexto Jesús le dice él habla de la venida y le habla de que tenían que tener en mente ellos la venida del Señor y que el Señor iba a venir y que dice y cuando venga ¿hallará fe en la tierra? lo que está diciendo es que no va a hallar personas o le hace una pregunta como casi retórica que dice le va a costar encontrar personas que tengan fe que estén esperando su venida una vez una persona usó una ilustración que me gustó mucho que dice vos cuando vas al médico me acuerdo yo cuando era chiquito mi mamá me decía vas al médico anda con buena ropa interior anda con unas medias que estén sanas porque el médico te va a hacer sacar la zapatilla y vos vas a estar con un agujero ahí en la media entonces cuando nosotros vamos a un lugar y vamos a presentarnos a un lugar que sabemos que nos van a mirar las medias y vamos con media sana o no nos vamos a ir con un agujero al médico porque sabemos que si nos vas a sacar la zapatilla y vamos a pasar vergüenza de la misma manera si nosotros estuviésemos esperando que Cristo venga a buscarnos estaríamos preparados estaríamos esperándolo estaríamos en esa víspera ahí Jesús va a decir si el padre de la casa sabe cuando viene el ladrón no se prepararía y nos va a decir que nosotros también de esa manera tenemos que prepararnos para su venida y una de las maneras de prepararnos es orando estando en comunión constante con él pero tampoco oramos porque muchas veces pensamos que con la salvación ya está que la salvación es todo lo que necesitábamos y gracias a Dios que nos regaló la salvación nos dio por su gracia la salvación y pagó el precio del pecado que vos y yo teníamos que pagar pero eso es el comienzo es el comienzo de la nueva vida tenemos la seguridad de que un día vamos a estar con el Señor en el cielo por la eternidad y ya nadie nos va a quitar eso pero pensamos que con eso es suficiente y por eso no vamos a buscar a Dios en oración nos olvidamos ¿no? de que un día vamos a estar con Él por la eternidad ahí con con mi amada esposa antes de casarnos ella estaba en Chile yo estaba del lado de Argentina y lo que hacíamos la compartíamos hablábamos seguido por el celular ¿por qué? porque sabíamos que un día nos íbamos a volver a encontrar por la gracia de Dios pudimos volver a encontrar estamos juntos casados ahora ya ¿no? pero ¿sabes por qué manteníamos esa comunión y esa relación e invertíamos en esa relación? porque un día nos íbamos a volver a encontrar entonces queríamos invertir para que cuando nos encontremos nos conozcamos más y hayamos pasado en un lindo momento con Dios pasa lo mismo si estaríamos pensando que un día nos vamos a encontrar y vamos a estar por toda la eternidad invertiríamos en esa relación con Él pero muchas veces nos olvidamos pensamos que con la salvación fue todo y eso fue solo el comienzo eso fue algo hermoso pero fue solo el comienzo creemos que nuestros planes nuestras ideas nuestros proyectos son mejor que los que Dios tiene para nosotros y por eso no oramos no voy a orar porque yo tengo esta idea y no voy a orar no se la voy a entregar al Señor porque yo ya tengo todo resuelto ya sé cómo hacerlo yo ya tengo todo hecho ya lo tengo todo planeado entonces ¿para qué voy a orar si yo ya tengo todo armado? muchas veces no oramos sin darnos cuenta a veces pero esta es la realidad ¿sabes qué? quizás vos pienses ¿por qué no oro? no oro porque me cuesta y pensamos que el problema es que nos cuesta y el problema no es que nos cuesta eso es la manifestación de un montón de otras cosas nos cuesta porque hay un montón de cosas en nuestro corazón que no vemos y por eso nos cuesta orar ¿sí? es como no sé vos vas al médico quizás porque te duele la panza ¿no? y decir o mirá ahora con el COVID ¿no? me duele la garganta ¿cuál es el problema? que te duele la garganta no tengo fiebre ¿ese es el problema? no esa es la manifestación es el síntoma del problema el problema justamente es que estás enfermo con oración pasa lo mismo el problema no es que te cuesta el problema es que hay un montón de cosas en nuestro corazón y se manifiesta en que nos cuesta orar nos cuesta pasar un tiempo con Dios también porque nos olvidamos de que esta vida dice es neblina pasa rapidísimo y lo que importa es la eternidad ¿no? eso también ahí lo dice Santiago como te decía ¿no? no estamos esperando su venida no estamos esperando el reencuentro vamos a avanzar falta de fe o de confianza en Dios ¿sí? fíjate que al último dice ¿no? hallará fe en la tierra ¿qué quiere decir? es más o menos lo mismo fe o confianza en Dios no creemos en la práctica que Dios va a venir entonces vivimos como si Dios no fuera a venir hacemos nuestra vida hacemos nuestros propios planes, proyectos y no buscamos a Dios en oración la Biblia habla ahí Dios Lucas hizo el trabajo por nosotros y nos va a decir el propósito de la parábola ¿no? nos dice Dios le refirió una parábola el propósito acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar ahí ya nos hizo el trabajo por nosotros no teníamos que analizar nada ya estaba hecho el trabajo ¿sí? me gusta ahí en Santiago que también el título de Santiago capítulo 5 versículo 7 ahí arriba alguien no es palabra de Dios eso alguien le puso el título y le dijo y puso sed pacientes y orar ¿sí? y empieza Santiago a dar un una ilustración también y dice por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía tened también vosotros esta paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca ¿sí? después más adelante en ese mismo capítulo va a hablar de que tenemos que orar uno por otro habla de Elías y habla de como Elías oró y por un tiempo no llovió ¿no? entonces en el contexto de ese versículo es que está hablando de la oración dice sed pacientes y oren necesitamos orar necesitamos ser pacientes necesitamos ser persistentes y orar es algo que necesitamos como Hijo de Dios pero para ir terminando ¿sabes qué? hay algunas diferencias y yo le puse hay algunas hermosas diferencias con con esta historia ¿sí? como te decía Dios usó Jesús usó esta parábola para de modo comparativo de modo contrario explicar una verdad ¿sí? en varias ocasiones lo hace eso también en la en una parte va a hablar del mayordomo infiel ¿sí? y va a sufrir una parábola que es ahí media un poco complicada de entender pero lo que dice Jesús no en ese caso tampoco es que hagamos lo que hizo el mayordomo infiel sino que da una enseñanza con lo que hizo el mayordomo infiel en este caso no significa que Dios sea como ese juez no significa ni siquiera que nosotros seamos como la viuda y hay unas pequeñas diferencias que me gustaría que podamos ver en primer lugar esta viuda era ajena al juez ¿sí? nosotros somos hijos de Dios le puse esa palabra en el medio pero para que podamos ver la diferencia como cambia de esta historia a nuestra realidad ¿sí? la viuda era ajena al juez pero nosotros somos hijos de Dios no somos ajenos a Dios Dios no es ajeno a nosotros somos sus hijos ¿sí? primera de Juan 3.1 no vamos a leer los versículos porque no vamos a pasar con el tiempo solamente si lo querés anotar ahí todas estas diferencias están en la Biblia primera de Juan 3.1 dice que nosotros somos hijos de Dios la viuda no tenía quien intervenga por ella nosotros tenemos abogado en el cielo tenemos a Cristo que es nuestro abogado que nos defiende que intercede por nosotros es quien aboga nuestra causa ¿sí? está ahí en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 la viuda había quedado sola pero nosotros podemos interceder unos por otros ¿te acordás que te contaba? esta viuda no tenía quien pueda ir delante del juez y hablar por su causa nosotros dice que no solamente tenemos a Cristo tenemos a Dios Él es nuestro Padre sino que nosotros podemos hablar uno por otro interceder unos por otros para las situaciones en las que estamos viviendo ¿sí? no solamente tenemos que ser como ese juez que se importaba por sí mismo sino que nosotros podemos pensar en otros y orar unos por otros y de hecho justamente la Biblia tiene un montón de partes en las que nos dice que tenemos que orar uno por otro e interceder uno por otro otra diferencia ella apelaba un juez injusto distante desinteresado pero nosotros acudimos a un padre a un padre que se acercó perdón nosotros podemos acudir a un padre que se acercó cuando nosotros estábamos lejos Dios se acercó cuando nosotros éramos sus enemigos Dios vino perdón Dios vino a nosotros cuando nosotros no estábamos completamente ajenos ya Lucas Leo lo explicaba en la parábola de Lucas también de la oveja perdida Dios vino a rescatarnos y a salvarnos cuando nosotros estábamos completamente ajenos en esta historia la viuda se acerca una y otra vez al juez y el juez estaba completamente desinteresado en su causa pero nosotros tenemos un juez a un padre que vino a buscarnos a nosotros cuando nosotros estábamos completamente ajenos a él a su voluntad y a lo que él quería para nuestra vida el juez de la historia era injusto pero el nuestro es justo hay Apocalipsis 16.5 dice habla de Dios y habla del justo ¿no? muchas gracias amigo el juez solo se preocupaba por sí mismo pero Cristo ahí en Hebreos dice que él está viviendo para interceder por nosotros él vive para interceder por nosotros hoy está delante de Dios a la diestra del Padre dice intercediendo por nosotros ahí en Hebreos capítulo 7 versículo 25 ya terminamos ella importunaba al juez con sus pedidos nuestro Dios se agrada de nuestras oraciones a lo largo de la Biblia también ahí puse un versículo 1 Timoteo 2 1 al 3 pero a lo largo de la Biblia Dios va a decir cómo se agrada de que sus hijos le pidan así como quizás los padres entienden se agradan cuando sus hijos vienen a ustedes y le piden y comparten tiempo con ustedes Dios se agrada de nuestras oraciones este juez no quería escuchar más a la viuda Dios se agrada de nuestras oraciones la viuda podía acudir a ciertas horas porque el juez tenía un horario en el que estaba trabajando no trabajaba a las 24 horas así nosotros podemos acudir dice tenemos un Dios que siempre está pendiente de nosotros ahí en Salmo está 24-7 pendiente de nosotros no tiene descanso está cuidándonos esperándonos como dice Apocalipsis y le habla a la iglesia que sabía alejado que había perdido su primer amor dice yo estoy a la puerta y llamo constantemente Dios está esperándonos y podemos buscarlo a cualquier hora a la madrugada a la noche a la mañana a la tarde ella no disponía de muchas esperanzas cuando empieza a contar esta historia aparentemente era una situación muy complicada pero nosotros nosotros tenemos grandísimas promesas Dios nos prometió que tenemos un montón de cosas en este caso en esta parábola nos prometió que no iba a tardar en respondernos cuando nosotros clamemos a él día y noche a lo largo a lo largo de la palabra tenemos un montón de promesas de que Dios dice que nos escucha y nos responde no sé cómo está tu tiempo de oración no sé cómo está tu vida de oración de comunión con Dios si sé que necesitamos orar Dios va a usar esta parábola Cristo va a usar esta parábola para explicar la importancia de tener en mente que Cristo viene pero esta parábola en específica para que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de orar pero también el privilegio y el tremendo regalo de poder acercarnos a él con el simple hecho de hablarle o ni siquiera hablarle de pensarlo en nuestra mente y puede serlo en nuestro corazón así que quiero que nos quedemos con estas últimas hermosas verdades y a pesar de que Dios ahí en su palabra nos cuenta acerca de una historia de un juez injusto que podamos irnos a casa esta semana pensando en el padre que tenemos que vino a buscarnos cuando estábamos perdidos en el juez que tenemos que es justo que aboga por nuestra causa que está intercediendo por nosotros y que está esperando que nosotros vayamos que le abramos la puerta y que podamos tener comunión con él me gustaría que podamos terminar orando que podamos terminar con este desafío de poder crecer en relación y poder entender de la importancia y la necesidad de orar y le voy a pedir al pastor Iván que pueda acercarse si ya continúa con su tiempo y que podamos terminar orando muy bien vamos a concluir sí dándole gracias al señor por el mensaje qué oportuno escuchar creo que siempre es oportuno escuchar sobre la oración qué desafío poder llegar al señor saber que podemos en él encontrar un padre que se interesa por nosotros así que bueno hermanos queridos a todos nos queda este desafío de seguir invirtiendo tiempo y seguir fomentando nuestra vida de oración así que no nos desanimemos seguimos adelante construyendo madurando nuestra vida cristiana a veces hacemos un paso para atrás y el señor también quiere que vayamos para adelante entonces te animo estamos en la misma carrera a orar a aclamar al señor a depender de él así hay algo que te angustia en tu corazón porque seguramente algo habrá que te preocupa que te angustia que nos presentemos delante del señor a nuestro padre que tiene todo el poder para hacer la voluntad y para hacer lo mejor que puede hacer para cada uno de nosotros así que vamos a orar qué les parece si nos ponemos de pie y le agradecemos al señor por su palabra también saludamos y despedimos a las personas que nos están mirando por internet querido padre te damos muchísimas gracias por tu palabra señor qué gran desafío señor es lo que hemos escuchado en esta mañana gracias señor gracias porque tu palabra nos conforta nos anima nos ayuda a alinear nuestro pensamiento con con tu pensamiento señor y gracias porque tenemos una necesidad tremenda de escuchar tu palabra cada día señor señor te agradecemos tanto porque en ti podemos encontrar un padre que se interesa que se ha interesado en nosotros que nos ama y gracias por eso señor señor también quisieran esta mañana orar por las familias que están atravesando esta pandemia señor para que tú guardes su salud que los cuides señor y también que podamos estar cada uno de nosotros pendientes unos de otros señor señor te agradecemos en esta mañana en el nombre de Jesús amén muy bien queridos hermanos tenemos un tiempo ahora para despedirnos para saludarnos dios les bendiga muchísimo chau chau